La bella poesía hay que reír del poeta hondureño Ramón Padilla Cuello y reclamar por el poeta y profesor Ricardo Galo. Hay que reír, hay que reír, enfermo del sufrir, hay que reír aunque el dolor nos mate en la vetrina cuando el viento abate y el cisne canta cuando va a morir. Hay que reír cuando el alma rima, hay que reír aunque la boca seca solo nos muestre del reír la mueca y del dolor pisemos en tu alta cima. Hay que reír aunque la mente enferma, llena de sombras y tristeza esté aunque la risa impadecerla norma. Es el reír quien nos encubre el llanto. Por eso hay que reír aunque sin fe padezca el alma de letal quebranto.